Control Master, en tu infirma DJ ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi querida Machalicita! ¡Eso! ¡Como, como! ¡Eso! ¡Como, como! ¡El gerente de Laguna Yali! ¡Hállame la mano, maestro! ¡Eso! ¡Y lo andan a ser que se les está abrumada! ¡Al fondo, al fondo! Dices que me quieres, dices que me amas Ahora de qué sirve, amarme en mano Dices que me quieres, dices que me extrañas Ahora de qué sirve, extraña de mano Ya no me molestes, vete mentiroso Ya no me molestes, vete traicionero ¿Y dónde están los traicioneros de esta madrugada? ¡Las femenolanos! Y las traicioneras, las mentirosas ¡Los rompen corazones! ¡Los rompen corazones! ¡Los de corazón! ¡La buena vida, la buena vida! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Mi corazón te di para que cuidaras, mi amor te entregué, con que lo vente, pero te lo juntaste conmigo, amor, pero tú solo juntaste conmigo, amor. Si lo dice Chelycita, la nueva estrella amazónica, desde Puyo, Papás, de Ecuador, un saludo para el resultado, Carlitos Producciones, desde Puyo, Papás, de Ecuador, claro que sí. Dice que me quieres, dice que me amas, ahora de qué sirve, amas de malo, dice que me quieres, dice que me amas, ahora de qué sirve, amas de malo, dice que me quieres, dice que me amas, ahora de qué sirve. Dice que me extraña de malo, ya no me molestes, desde el mentiroso, ya no me molestes, desde el traicionero. Dice que me extraña de malo, ya no me molestes, desde el mentiroso, ya no me molestes, desde el mentiroso, ya no me molestes, desde el mentiroso. Dice que me extraña de malo, ya no me molestes, desde el mentiroso, ya no me molestes, 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 ya no